Sombrerito a don, hormiguita negra, besó la sol por entre las breñas, un trezo aquí, un rezo allá, desgranando rosario, el cura va. Con su gula, firme y segura, amado brochero va, un ponchito, marrón, cigarrito y chala, humito, gris, brava, fue la helada. Así es, contento de estar viviendo esta tercera peregrinación que estamos comenzando, con esta semejante cantidad de peregrinos que han venido de distintos puntos del país, como la antesala de lo que vamos a vivir en octubre con la santificación del cura brochero. Contento, feliz, emocionado porque este momento ha llegado y que nos encuentre acá homenajeando a Brochero, bueno, es demasiado. Este camino, por ejemplo, este circuito de 28 kilómetros que estamos transitando en peregrinación a Brochero, tiene un sentido. Primero, poner en valor la figura de Brochero. Segundo, revalorizar su obra, Camino Viejo a Córdoba, que mano y obra de Brochero, y que no tengo duda de que una vez que esté puesto en valor todo este circuito, va a generar muchas expectativas religiosas para estas peregrinaciones, pero también va a generar una expectativa turística, que le va a traer beneficios concretos a la gente que vive en este lugar y a la gente que vive aquí en Trasla Sierra. Y creo que ese es el espíritu de este proyecto, como es el espíritu también de revalorizar todos los otros circuitos donde la mano de Brochero a lo largo y ancho detrás de la sierra está presente. Se está recuperando el camino, la provincia está interveniendo, se están haciendo las estaciones de identificación de los distintos tramos que tiene este camino. Se han descubierto una placa recientemente haciendo alusión a este lugar emblemático, el Yulio César, conocido por todo y que tiene una historia muy rica, muy linda, ¿no? Familia que hoy está presente acá, que fueron los pioneros que le dieron vida a este lugar de acá en estas serranías de Córdoba. Bueno, de estas cosas se tratan, de ir revalorizando cada lugar, como seguramente con el Corre de los Años lo vamos a hacer con Vida Venega, con el Puente del Cura, hasta llegar a Cura Brochero. Cada lugar tiene su impronta, tiene su historia y pasa por eso, revalorizar cada lugar, cada tramo donde la obra de Brochero está presente.